Hola, ¿cómo están ustedes? Les saludo con mucho gusto este jueves 26 de septiembre durante lo que es ya una semana plagada de noticias, el día de hoy coronando buena parte de ellas en situaciones que de verdad son inverosímiles que ocurren en este México que pues ha estado impregnado, ¿sí? Del discurso populista tan ridículo y cursi como el que nos tiene en estos momentos en las puertas de uno de esos conflictos buenos, digamos, para aquellos resentidos, ignorantes de nuestra propia historia o incluso también como peces en el anzuelo de un discurso populista que lo que quiere es distraer de la atención de los problemas principales. Me refiero, claro, está tanto a la base social de ese discurso populista como a la intentona del mismo oficialismo por hacer que un conflicto con el gobierno de España esté distrayendo nuestra atención. Nosotros ya lo hemos cubierto. A ustedes les consta que de manera personal lo he tocado muy tangencialmente porque aquí los datos que importan son la estela de corrupción que ha dejado el gobierno de la república, el desastre que ha generado en materia de inseguridad y desde luego también el desastre que ha dejado en el terreno de la salud y ahí es donde nosotros asiduamente documentamos en el portal de la revista y en las redes sociales estos estropicios, estos datos que representan vidas y que en efecto son los únicos que pueden contrastar y contrarrestar también a toda la, digamos, propaganda que genera el gobierno de la autoproclamada 4T. Y bueno, ¿qué les digo a ustedes? Ay, eso sí, y se viene, por supuesto, otro tinglado teatral, el del próximo primero de octubre, con una persona que como Claudia Sheinbaum es tan sujeta a los símbolos, ustedes lo han visto, ¿no? Y a los mensajes también a través de las propias imágenes. Ustedes recuerdan lo que hizo con el padre de Claudio X. González, ella misma en una imagen que, por supuesto, promovió, muestra a, sí, el padre del empresario Claudio X. González vencido y desde el punto de vista de el gobierno en un impacto con esa imagen, humillado también, sí, alicaído, se nota, y que, bueno, lo traigo a colación porque eso es lo que habitualmente hace el populismo, generar siempre imágenes sensibles que impacten, que generen emociones, que no importa que se soporten en diatribas o en arengas o en imprecisiones históricas o en demagogia, no, 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 no. Aquí lo que importa es el mecanismo de la persuasión, digámoslo así, emotiva, y viene uno, y viene el primero de octubre. Por eso es que traigo para ustedes el día de hoy una semblanza que justamente en el preámbulo de este nuevo teatro que estaremos asistiendo el próximo primero de octubre formará parte de él mismo, y esa es su trayectoria. Así le ha gustado a esta persona de la que hemos hecho el perfil el día de hoy. Por eso ha ganado, y mucho, presencia, cargos, símbolos, a final de cuentas, en un país en el que, claro, quien domina el poder también cuenta la historia. Esta es, entonces, a ver qué les parece a ustedes la estampa de Figenia Martínez, un estandarte del populismo. A doña Josefa Ortiz de Domínguez se le conoce como la corregidora, aunque ella no hubiera tenido jamás ese cargo. También se le conoce como heroína de la rebelión que detonó en 1810, luego del grito de Miguel Hidalgo en favor del rey Fernando VII y no de la independencia que, por cierto, se consolidó en 1821 bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, considerado por la historia oficial como un traidor. Josefa tampoco fue heroína. Ese papel le corresponde a su cónyuge, Miguel Domínguez, el sí regidor, corregidor de Querétaro y abogado novohispano. La mal llamada corregidora tuvo el arrojo, eso sí, de haber estado en el momento justo contra la deposición del rey español de parte del ejército francés, encabezado por José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, el emperador, y quien a instancias suyas es que el ejército francés depuso, como he dicho, al rey de Francia. Ahora, la imagen, al rey de España, quiero decir, la imagen de doña Josefa, disculpen ustedes, fue mitificada para crear un símbolo femenino de la independencia. Como parte de esa narrativa figura en ceremonias y libros de texto y ha sido grabado de los billetes de 5 y 20 pesos, además de la moneda de 5 centavos, acuñada por primera vez en 1942. Ese reconocimiento, por cierto, lo comparte con Sor Juana Inés de la Cruz y La Gitana. ¿Saben ustedes quién es La Gitana? Según varios decires populares de los años 20, es una bailarina catalana llamada Gloria Fauré, amante del presidente Calles o de Pani, de acuerdo con las versiones, Pani es el secretario de Hacienda en aquel periodo. Aunque también se dijo que ella era vedette y ramera, como sea. Gloria es la primera mujer en aparecer en un billete del Banco de México, que fue de 5 bilimbiques, igual que la corregidora. Su billete, en efecto, también fue de 5 pesos. ¿Qué ironías tiene la historia, no? Guardadas las enormes proporciones, algo parecido sucedió con Ifigenia Martínez, una mujer admirable por su disciplina académica y su prudencia, aunque de ningún modo heroína de la transición democrática en 1988, cuando sucedieron las elecciones federales más competidas de nuestro país hasta ese momento. Del mismo modo en que a la corregidora no se le regatean los méritos de osadía y coraje, tampoco debe escamotearse la trayectoria académica de la profesora Martínez, quien además fue directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Menos aún, debe ignorarse su arrojo de formar parte de la corriente crítica del PRI, cuando el dominio del partido era casi absoluto. Pero esas son sus cualidades, ni más ni menos. En el ámbito escolar no llegó así, no hizo un libro o ensayo que sea fuente de rigurosa consulta, y en el ámbito político no pronunció algún discurso o presentó cierta iniciativa que hubiera significado un parteaguas, y eso que ella ha sido senadora y diputada en varias ocasiones. A sus 94 años, Ifigenia Martínez ha sido el ícono femenino de la transición democrática. Si entendemos que el primer desprendimiento relevante del partido oficial ocurrió en 1987 con la salida de sus filas de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros priistas relevantes. Las fotografías de los tres correspondientes a ese periodo fueron delineando a Ifigenia Martínez como estandarte de la izquierda, incluso sin que ella hubiera hecho un solo planteamiento acorde con ese referente ideológico, ni siquiera durante el movimiento estudiantil de 1968. Esas imágenes nos remiten en su forma más anodina a los lienzos donde aparecen Miguel Hidalgo, Ignacio Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez. Dijo alguna vez Jorge Luis Borges, lo que llamamos azar es la ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Tiene razón. Y Ifigenia tuvo el tino de ser parte de un conjunto de hechos que le dieron una relevancia desproporcionada. Situarse dentro de las llamadas ideas progresistas le funcionó tanto como su medianía intelectual, tema que nos remite al hilo que separa la prudencia de la mediocridad. Como economista tiene un texto preciso sobre la distribución del ingreso en México, tema que conoció cuando fue subsecretaria de Hacienda en la época de los mayores índices de inflación que ha tenido nuestro país y como política sumó su firma, ella ha sido excelente para hacerlo, en favor de la democratización del Distrito Federal y nada más. Ahora, Ifigenia Martínez es presidente de la Cámara de Diputados, aunque por su edad apenas puede sostenerse por sí sola. Eso no importa. Ella entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. La profesora ha vuelto a prestar su nombre para ser estandarte populista. Le conviene, mujer, luchadora, al paso del tiempo, su rostro podría acuñar alguna moneda o billetes mexicanos. Hasta ahí tienen ustedes la historia, el perfil, que esperemos sea muy pronto publicado, como estos libros que les invitamos a ustedes a comprar en Amazon o Mercado Libre. Porque esto es Etcétera y yo soy Marco Levario Turcot.